Fuego Negra 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 La que me da donde es, la que me da donde es Una mujer así, ay es que bebé guarapo en caña todos los días Alfredo Barreneche, Eliezer Salazar Ismael, amén, hay hombre Eliezer Salazar Y cuando ella no está, salgo a buscarla Y si no la veo, me desespera Es que tiene algo que me jala Si no me acostumbro a estar sin ella, si es que tiene algo que me jala Si no me acostumbro a estar sin ella, contigo estoy arreglado Sécame las escrituras, no sé si es enamorado O es pura simagüesura A veces quisiera abrirme, poco a poco irla dejando Pero veo que es imposible, si al rato la estoy buscando Y es ella, la que me da donde es Por ella es que yo sufro Por ella es que yo lloro Por ella me preocupo El que te saca el clavo Es que me da donde es Y se me da la ñoña Y me pone a roquear Y me pone a volver Y hasta bailar al revés Y es ella La que me da donde es Es que me da donde es Oye, la que me da donde es Oye, la que me da donde es La que me da donde es Oye Gracias.